1. Canción nueva que más te guste 1. Canción vieja que más te guste 2. Canción que odies Pues no la odio tanto pero como que me fastidia la letra y luego que repite lo mismo Así que la puse como que no me gusta Es la de sígueme y te sigo 4. Canción para hacer ejercicio Bueno, cada quien debe tener como su canción que lo motiva a ponerse en forma Pero cuando oigo esa canción así como que me dan ganas de empezar a hacer ejercicio 5. Canción que no puede faltar en una fiesta A mi parecer nunca puede faltar una canción movida y yo pienso que es la de X 6. Canción que te sepas a la perfección Está un poco difícil pero corazón 7. Canción que te encanta bailar En cuanto la oigo me paro y baila 8. Canción que te recuerda a alguien Gracias a ti Esta me recuerda a cada vez que la oigo a mi esposo porque siento mucho amor hacia él Y de hecho se la dediqué 9. Canción con la que descubrí ser el reggaetón Pues hay muchas con las que descubrí pero no sé exactamente cuál fue de las primeras que empecé a escuchar Y me acordé de esta 10. Canción que más te anima Pues me animan muchísimas para bailar, para hacer ejercicio, para disfrutar esas cosas Bueno espero que les haya gustado este tag Déjenme aquí abajito el siguiente tag de que les gustaría que lo hiciera Y nos vemos en el siguiente video, hasta luego ¡Suscríbete al canal!